Todavía hace poquito, me acuerdo, se podía debatir entre los que sabíamos que era usted un peligro para México y los que querían darle el beneficio de la duda, y los que creían en usted, por diversas razones. Pero ya no, ya se le acabó ese tiempo, ya usted se encargó de sepultar toda esperanza, incluso la poquitita que teníamos los que no congeniábamos con su proyecto, ni su movimiento, ni su transformación, ni todas sus patrañas. O sea, hoy prácticamente cada negocio en México tiene que pagarle derecho de piso a un narco, a un delincuente. Y si no, pues ya se ve usted en las noticias lo que le sucede a miembros de su familia, o terminan cerrando, o terminan quebrando, o presas de ellos, teniendo que pagarles un porcentaje del esfuerzo de toda su vida. Usted ya asesinó a miles de niños al dejarlos sin acceso a medicinas, y a un montón de adultos también, solo que jodemos mucho con los niños porque nos duelen más. Vemos cómo levantan mujeres, niños, se roban bebés, chavos, y hasta comercializan con ellos. Y a usted nada le mueve un cabello. Usted en su circo, usted en su línea, repitiendo tonterías, poniendo videos musicales, peleándose con las nubes incluso, o sea, sin ton ni son, queriendo que el penacho, queriendo que Assange, queriendo que la estatua de la pura tarugada. No es posible que crea que hoy nosotros nos vamos a hacer cargo de pagar incluso sus berrinchitos con Estados Unidos y Canadá. O sea, ya sería el colmo que crea usted que vamos a seguir, además de pagando impuestos, para que nos asesinen en cada esquina del país, para pagar derecho de piso, para no tener acceso a la salud ni cada día menos a la canasta básica, vamos a pagar además sus gracias de violentar los acuerdos comerciales que tenía, con un tratado firmado, reconocido por usted. O sea, está usted de verdad ya en un límite de retraso mental.